El Carnaval Este año dice el calendario que antes de mayo toca disfrutar No importa lo que hagas a diario, déjalo a un lado y no mires atrás Venga ya, no te quedes parado, siente el ritmo en tu corazón Suéltate de caderas y manos, dale vida Es que ya es primavera, la sangre se acera y te quiero a jodir E.O.A. ya llegó el carnaval, hoy es fiesta, alegría, vamos a bailar E.O.A. ya está aquí el carnaval, confusión de colores de sol y de mar No importa si es lunes o martes, si estás en Canarias, Cadiz o Brasil Puede ser todo lo que tú quieras, princesa, pirata, fantasma, drag queen Un amigo detrás de una copa y una música que hace reír En las calles te espera una historia, dale vida Es que ya es primavera, la sangre se acera y te quiero a jodir E.O.A. ya llegó el carnaval, hoy es fiesta, alegría, vamos a bailar E.O.A. ya está aquí el carnaval, confusión de colores de sol y de mar Venga ya no te quieres parado, siente el ritmo en tu corazón Suéltate de caderas y manos, dale vida ¡Ya llegó el carnaval! Venga, señoras y señores, estimado público, con ustedes el señor King Africa ¡Venga, señoras y señores, estimado público, con ustedes el señor King Africa ¡Venga, señoras y señores, estimado público, con ustedes el señor King Africa La trompeta ha sido el carnaval ¡Mamá, mamá! Yo quiero, quiero seguir la fiesta ¡Es винad que la trompeta, vamos hay que bailar! Canta, canta conmigo, baila este ritmo mío Grita con tus amigos ¡Yá! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, yo quiero reto en esta noche con gasca que amaneca, vamos, hay que bailar! ¡Fiesta quiero, ya mismo siente crecer el ritmo, grita con tus amigos ya! ¡Aquí está todo, ya que es carnaval! ¡Vamos, vamos, yo quiero reto en esta noche! Seguí en la fiesta, el ritmo de la torpeza, vamos, hay que bailar. Canta, canta conmigo, baila este ritmo mío, grita con tus amigos. Mamá, mamá, yo quiero, mamá, mamá, yo quiero un ritmo. En esta noche conmigo hasta que amanezca, vamos, hay que bailar. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Señoras y señores, estimado público, con ustedes, el señor King Africa. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. Fiesta, quiero ya mismo, siente que ser el ritmo mío, grita con tus amigos. ¡Es un venta que no paga de sonar! ¡Es un venta que no paga de sonar! E.O.A. ya llegó el carnaval Hoy es fiesta, alegría, vamos a bailar E.O.A. ya está aquí el carnaval Con fusión de colores, de sol y de mar Este año dice el calendario Que antes de mayo toca disfrutar No importa lo que hagas a diario Déjalo a un lado y no mires atrás Venga ya, no te quedes parado Siente el ritmo en tu corazón Suéltate de caderas y manos ¡Dale vida! Es que ya es primavera La sangre se acera y te quiero amor ¡Dale vida!